Música Castilla y León Televisión les ofrece este homenaje al escritor vallesoletano Miguel de Libes, que ha coincidido con el 90 aniversario de su nacimiento. Desde el Teatro Zorrilla de Valladolid se recrea este maestro, o da a Miguel de Libes, surgido de la sencillez y la naturalidad que caracterizaron a de Libes en su vida. Música Una oda escrita por el poeta Carlos Aganzo, musicalizada por el director de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, Ernesto Rodríguez Monsalve, y cuyo responsable del montaje escenográfico es el director teatral, José Luis Alonso de Santos. Música La actriz Lola Herrera pone la voz a este espectáculo, concebido como una pequeña estructura dramática, con una apertura y cuatro movimientos que sintetizan el legado literario del escritor. Música El primero, Campo Grande, evoca su infancia y es un homenaje a Valladolid. Castilla hace referencia a su mayor proyección como creador. Al aire libre, una jornada de paseo o de caza, que conecta con el de Libes que integra el hombre con la naturaleza. Y el último movimiento, Maestro, una marcha fúnebre, que también recuerda a su mujer Ángeles, fallecida en 1974. Con esta puesta en escena sobria, sencilla y directa, acompañada por la Coral Vallisoletana, la Orquesta Filarmonía de Madrid y su coro de cámara, les invitamos ya a disfrutar de esta oda dedicada al Maestro. La Orquesta Filarmonía de Madrid y su coro de cámara, señoras y señores, muy buenas tardes. Lo primero es saludarles en nombre de todos los que vamos a participar en este homenaje a Miguel de Libes y agradecerles, muy cordialmente, su presencia hoy aquí con nosotros en el Teatro Zorrilla. Cuando mi querido amigo Enrique Cornejo, que dirige este teatro y produce este acto, me pidió mi colaboración, acepté, encantado y rápidamente, no solo por nuestra amistad, sino, claro, por todo el equipo estupendo de personas que participan en el mismo, por estar una vez más en mi ciudad, en Valladolid, participando en algún acto y sentirme un vallesoletano activo, y sobre todo, como es natural en este acto, por poder participar, poder colaborar, aunque sea muy brevemente, en un acto de recuerdo a nuestro querido Miguel de Libes. Y mostrar así el cariño y la admiración de un escritor de Valladolid de hoy, representando a todos los escritores actuales de esta ciudad, por el que ha sido tanto tiempo y aún es maestro y guía para todos nosotros. ¿Y en qué ha sido nuestro maestro y guía? ¿En qué lo hemos sentido? Pues yo creo que básicamente, o al menos yo lo he sentido así, en sus tres grandes amores que siempre he compartido. Su amor por la lengua, llana, clara, limpia y hermosa de nuestra tierra, de la que se sentía, me siento, y seguro se sienten todos ustedes, muy orgullosos. Decía esa hermosa frase, bueno, tantas hermosas frases, ¿no? Pero yo tengo apuntado desde hace muchos, muchos años, en uno de mis cuadernos, una hermosa frase de Libes. No rebusco las palabras, uso las que son. Bonita expresión para los castellanos, ¿eh? Porque uso las que son, digo lo que hay que decir, escribo como hablo. Castellano, por tanto orgulloso siempre de nuestra lengua, que refleja toda su vida. Su amor también a Castilla y, claro, a Valladolid, ya que su obra entera está llena de ese vínculo íntimo y vital de esas resonancias, de esos paseos, de esas nieblas, de cada uno de los rincones de nuestra ciudad, de las moreras, del campo grande, ¿qué les voy a contar? En los que hemos recorrido tantas veces las piedras, jugando de pequeños, paseando de mayores, y recorriendo cada uno de nuestros últimos momentos, tal vez de más mayores, él hasta que llegó a su final. Su amor a Valladolid, de la que su obra está entera, esas raíces y semillas de las que brotó toda su personalidad, de persona y de escritor. Y lo más importante de los tres amores, para mí, su amor a sus semejantes, su amor a esa hermosa palabra, tal vez la más hermosa que se ha creado en el castellano, la palabra prójimo. Su amor a su prójimo, que convierte tantas veces en personajes de sus novelas, novelas siempre llenas de rasgos éticos y humanísticos, no sólo de calidad literaria. Hay otras muchas calidades, incluso más importantes que las literarias. aceptando el papel de testigo moral de su tiempo, su voz se hace conciencia que indaga, que indagó, que seguirá indagando siempre, en el sentido más profundo de nuestro existir, de nuestra vida. Y poco más, porque lo importante es que comience la oda y que ustedes puedan escuchar ese traslado de lo que queremos decir en el lenguaje más universal de todos los lenguajes, la música. La oda al maestro Miguel de Alíbes, que van ustedes a escuchar a continuación, consta de cuatro partes. En la primera, el campo grande, en el que tantas veces jugó y hemos jugado todos a lo largo de nuestra vida, de pequeño, de mediana edad y de mayores, la primera parte, el campo grande, vemos como comienza con una evocación a su infancia en Valladolid y en ella aparecen algunos símbolos característicos de esta ciudad, queridos para el autor, como la fuente de la fama. La segunda parte, titulada Castilla, nos habla de ese contacto, de ese vínculo con esas tierras nuestras, como hallazgo literario del autor que supo convertir en universal con su pluma. En la tercera parte, que van ustedes a escuchar, titulada Al aire libre, nos muestra una jornada de caza como un canto a la naturaleza, a lo más espontáneo y auténtico de nuestra vida, en la que vemos a de Alíbes como ecologista y como defensor del planeta. En la cuarta y última, maestro, se evoca el llanto popular por la desaparición del escritor y nos deja oír esas maravillosas palabras suyas inmersas en sus novelas llenas de resonancias que nos transmitió vivas y así siguen vivas entre nosotros. y llegamos por fin al final en que vemos como el escritor, nuestro querido paisano, traspasa con su obra y su recuerdo los límites de la vida y alcanza la inmortalidad, quedándose para siempre con nosotros. Por eso, él está aquí hoy escuchando esta oda en su honor. Les dejo a ustedes ya con la coral vallisoletana, el coro de Cámara Filharmonía y la Orquesta Filharmonía de Madrid, los versos del poeta Carlos Saganzo, la voz de la gran actriz de Valladolid, Lola Herrera y el compositor y director Ernesto Gonzalve. Muchas gracias y a continuación están ellos con ustedes. Gracias. Aplausos La cultura campesina ha dado un viraje de 120 grados. La cultura campesina ha estado girando hasta ayer en torno a la cosecha. Era la cosecha la que guiaba los pasos de la cultura campesina y los pasos de la comunidad campesina. Hoy día que la cosecha se reduce a una siembra mediante tractores en octubre y a una recogida mediante cosechadora en julio que nos da el trigo la cebada ya bien precintado me estoy refiriendo ahora a la economía de Castilla ya no puede compararse con la vieja cultura campesina. Los jóvenes campesinos se marchan se vienen a Valladolid los sábados a bailar en una discoteca los domingos a ver el fútbol a ver el cine de manera que ya no tienen que ver con aquellos jóvenes campesinos que se nutrían sobre solamente de las historias del abuelo al amor de la lumbre. Esto ha cambiado por completo y esto traerá como consecuencia un cambio mucho más radical en cuanto que tenderán y tienden ya a desaparecer los pequeños pueblos de nuestra comarca y a quedar solamente los grandes pueblos porque es suficiente naturalmente con un pueblo grande cada 25 cada 30 kilómetros para sostener esta agricultura. de la ciudad de la ciudad Amén. 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 La trompeta de agua de la fama suena por los duelos a la primera sangre y las noches de insomnio literario. Hay un niño que aprende la lengua de Cervantes en las bocas indientes de los viejos. Don Juan y Doña Inés posan para el fotógrafo del Paseo del Príncipe y un árbol de Judea conexiona calicias clandestinas y palabras de amor. Campo de la verdad, por donde llevan palomas mensajeras su equipaje de misterio y de luz. Hay un niño que aprende en esta selva bien domesticada a cazar emociones y a surcar los vascos de la guerra con maderas de héroe, el mar en miniatura del estanque. Años más tarde volverán sus pasos cansados de pisar tantos inviernos a medir las distancias y todo será mínimo y distinto. Todo menos la olma centenaria donde quedan los sueños infantiles grabados para siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 Castilla geométrica, el lenguaje secreto de los bloques de paja en las lomas. Castilla siempre blanca por la santa inocencia de los pobres. Infinita Castilla, desbordada de luz como mortaja. Música 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 Mientras bajas la cuesta, el pecho del amor muy lastimado, las últimas perdices rojas rompen la tarde y apabullan con ruido repentino. No has perdido los vientos del corazón, las ansias encendidas y una buena escopeta para abatir el mundo, al fin la recompensa de un racimo de sol a la intemperie. Lo mismo así que el perro sordo de Juan Gualberto, la sombra y tú. Los dos estáis a solas y en guardia frente al pájaro de la melancolía. Tanto esperar, Miguel, dar a la caza alcance para encontrar al fin tu rostro reflejado y repetido, en los ojos sin vida de las liebres. Misterioso latido que despierta la sangre y la incorpora a los ciclos del tiempo. Pide que la jornada sea larga. Solo así la pomada de los días podrá alejar los dedos de la muerte del corazón abierto de los auces. ¡Gracias! 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 Aguarradilla, almanada, barbón, baribañuela, gollipín, lavajo, lecherines, cerviguera, salsina, merulla, piedralipe, pingoleta, escíbalo, sensella, corcobán. Las palabras se mueren entre el olor a herrumbre de las horas, por más que el hombre afana en retenerlas. Vivir, morir dos veces, pero el árbol que ayer creció juncal y hoy toca el cielo no conoce otra música. El hombre se despide, deja su espacio al mito mientras doblan las campanas del mundo. Y el ángel de la fama hace sonar de nuevo su trompeta de agua contra el cielo. La ciudad se estremece al latido de un solo corazón. Dice un río de lágrimas al paso del cortejo. Le responden con su voz cereal los campos encendidos de Castilla. Pero el maestro ya está en otras cosas. Nadie quiere decirle si en los campos elisios volverá a ver las manos que aguardó tantos años en la niebla. Por el cañaveral suena una música de palabras fundadas por el aire. Carriz, coreche, correvuela, barruco, capotón, barbón, baribañuela. El maestro ya está en otras cosas. El maestro ya está en otras cosas. El maestro ya está en otra cosa. El maestro ya está en otras cosas. δ Training Música 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 Cerviguera, Salsina, Merulla, Piedralipe, Pingoleta, Estíbalo, Sensella, Corcoban, Corriguela, Carrizo, Coreché, Miguel. Gracias. Aplausos. La ciudad se estremece al latigo de un solo corazón. Dice un río de lágrimas al paso del cortejo. Le responden con su voz real los campos encendidos de Castillo. Aplausos. 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 Aplausos.